Durante la entrevista, Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador, señaló como lamentable para el ejercicio periodístico en El Salvador que se haya enviado al archivo la Ley de Protección a Periodistas. Y es que, según su punto de vista, solo ciertas iniciativas tienen espacio en el nuevo Pleno Legislativo. Ahora, lo que también es penoso es que la nueva legislatura ni siquiera se haya tomado la importancia de haber revisado dicho documento, sino que en bloque, como hicieron en el resto de comisiones, hayan decidido simple y sencillamente archivarlas. Pareciera que todo lo que no venga de casa presidencial no entra. Mientras tanto, periodistas y representantes de organismos internacionales en pro de libre ejercicio periodístico creen que el panorama para la región es cada vez más difícil. Los retrocesos más graves que hemos visto en el continente americano lo podemos ver en Centroamérica, sobre todo. Cuando se desmonta el Estado de Derecho hay una señal roja de alerta. Cuando el gobierno ataca a la prensa con impunidad, pues también hay otra señal roja de alerta. La presidenta de la APES considera que es necesario generar mecanismos de protección y crear nuevas maneras de hacer periodismo. Me parece que uno de los principales retos que ambos colegas mencionaban es el de justamente tratar de generar mecanismos de protección. La prensa está en un escenario bastante complejo en este momento en la región. La única forma de contrarrestar es seguir haciendo, para mí, periodismo colaborativo y seguir haciendo alianza entre medios de comunicación. También señaló que desde el 1 de mayo no existe una confianza en instituciones como la República y la Policía Nacional Civil, ya que están siendo instrumentalizadas para el acoso a la prensa. Para Teleprensa, Canal 33, Romel Hernández.